Yo soy Plasteadicto y en este vídeo les voy a mostrar las cosas que me han llegado en esta primera quincena de junio pero antes de comenzar el vídeo lávate las manos y regresas y ya con las manos limpias momento ideal para que les me gusta el vídeo te suscribes a este canal si deseas ver los reviews de las figuras que voy a mostrar o de estas que tengo enfrente mío el Forrest Gump de Bob Toys ya lo revisé y este Tarma de Tunchi Studios para Metal Slug 3 también lo revisé de lo más reciente y es una línea que me ha enamorado y creo que voy a conseguir más figuras son de estas figuras que tienen ropita de tela pensé que era hacer licencia pero tiene licencias completas de SNK y todo el dato la gente de Bob Toys si no esto si es una figura Thor Party como se conoce y la verdad que pensé que iba a ser más similar en escala sin embargo esta es más pequeña que la de Bob Toys o todas las de Bob Toys que creo que tiene un cuerpo muy similar entonces bueno el estilo se parece mucho pero no tanto en el tamaño comenzamos como las cosas que me llegaron es que de mi amigo 7ix Studios Mario me gané este equipo de ToynAround en un programa ahí aniversario y todo eso me gané este esta figura que quería conseguir así que la cancelé en BigBag ToyStore y pues la vamos a revisar gracias Mario nunca ves estos vídeos pero bueno me encanta estos spakes retro que siempre son como muy llamativos a bueno tal y a mano intercambiables no hay web line sus sí pero la figura se ve muy bien y escucha cosas muy buenas tengo la mafia en camino así que va a ser interesante ver cuál está más interesante o más bien o más bien hecha de las dos así que es pendiente de perro caliente ahora en cuanto a BigBag ToyStore ahora si éstas las conseguí allí el Duke y la Scarlett de la retro wave de classified series estas figuras dios mío son hermosas no provocan ni taparlas con este blister ahí hermoso manos intercambiables accesorios como en los viejos tiempos bueno las manos no venían antes las figuras pequeñas pero si vienen todos los accesorios allí y esta parte de aquí atrás dios mío cuántas horas de niño yo me quedaba viendo estos empaques tratando de ver qué figuras me faltaban y cuáles quería conseguir que me compraran me encanta la verdad esta onda web que ha llegado a las figuras de pulgadas obviamente las de 365 siempre han tenido este tipo de empaques porque yo no compro esas yo compro estas y aquí pues estoy muy satisfechos estas figuras creo que las voy a revisar si es que logro destaparlas porque es que como ven son muy hermosas y pues da lástima ya salió la segunda wave esta es la primera con estas dos y racondo la segunda web no recuerdo quiénes son pero ya la compartí por allí también recibí esta figura de big bad toy store el cyclone de new eternia para master es va a ser uno de mis próximos reviews tengo bastantes ganitas de esta figura que tiene unas cosas interesantes y otras que no tanto pero es de estas nuevas wave la segunda de las nuevas webs que están saliendo de los de master versos que han salido este año y también él es de este equipo al power punch que bueno ya lo iba a cancelar pero vieron que estaba listo entonces bueno vamos a ver qué tal está y si no pues ya vemos qué hacemos con él no tuve niño de niño me parece interesante también tener un primo pero tenía y pues la primera versión que tengo esta figura quizás por eso me deje llevar y la compré pero bueno vamos a ver qué tal está si está tan terrible como parece al menos en cuestión de rostro allí que hicieron lo que queríamos lo que todo el mundo pidió y al final todo el mundo estaba equivocado en fin aparentemente eso va a ser la razón vamos a ver qué tal están estos vídeos ahora de mi amigo para el universe finalmente me llegó mi cabeza de odios navideño yo la compré navidad pero no llegó a tiempo luego llegó a la dirección equivocada se perdió él tuvo la amabilidad de enviarme otra y bueno me encanta que tenga el gorrito recuerden que la figura de odio está por salir ya a distribución hay algunas unidades disponibles en bigback toystore.com así que dejo el link en la descripción para que vayan y la compren si así desean por una figura que va a estar muy chévere de obsequio me envió este libro de Erwin papa Erwin papa es un artista gráfico interesante también como ven acá el nombre y por supuesto también el nombre del título y pues sigan en Instagram se llama Erwin papa y tiene ilusiones muy chidas de personajes muy conocidos está bastante interesante este concepto tipo me recuerdan mucho a garbage pockets que crecieron en los 80 y 90 se acuerdan esas cartas intercambiables creo que debemos salir nuevamente no estoy muy seguro pero si es muy colorido el libro Erwin felicidades por este trabajo ahora de esta cara Tony nos llegó este set que está full 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 así que te va a hacer un review que se va a tomar algo de tiempo no lo voy a hacer tan seguí tan pronto porque fíjense todas las partes que eso tengo que aprenderme un manual para ver cómo funciona esto y mostrárselo es el set de Street Fighter de los Hadouken para Ryu y Keno así que bueno esta cara Tony esto está disponible o creo que va a estar disponible en la segunda tanda si ya se acabó y por último de YOLO PARK nos llegó este Transformer Optimus Prime G1 aquí en Advanced Model Kit Pro estos son los que traen metal ya está revisamos a Megatron y esta es para la 40 aniversario para el 40 aniversario de Transformers lo muestro así porque la caja es muy grande y no cabe pero fíjense que tiene parte de la parte azul es 90 y casos que tienen ese dato estas esta línea de Model Kit tiene diecast y tiene luces así que esto va a ser interesante el logo clásico de Transformer el empaque bastante interesante y por supuesto también para completar esta tanda de figuras de Transformers también de la serie Model Kit Pro que saben que tienen metal y además tienen luces nos llegó este Ape Link este sí es para Rise of the Beast la otra línea de Transformers que está haciendo además de la G1 la gente de YOLO PARK para sus model kits que saben que son más como unos BUFF así que este va a ser un review también que tengo muchas ganas pendientes por allí quienes estén interesados les dejo el link de descripción para visitar la página de YOLO PARK y tener un descuento en la figura si no quiere comprar en BigBad se paga un poquito más caro pero también están todas disponibles aquí para la compra y un poquito más rápido aquí tenemos lo que viene siendo un manual básicamente en la parte de atrás espero que traiga el manual pero si no ahí tenemos la parte de atrás fíjense que la figura se ve increíble en cuanto al tamaño veremos qué tal está luego el armado y quizás un armado más complicado porque todo es como del mismo color y ahí me cuesta un poco más diferenciar las zonas donde van las partes igual bueno ahí está el manual antes de terminar les recuerdo los video reviews que ya están disponibles en el canal Capitán América de Mafex para Capitán América de Winter Soldier ya está disponible esperemos conseguir quizás en algún momento el Winter Soldier Bucky el Terminator Battle Damage también de Mafex para Terminator 2 también tiene ya su review estos también de Mafex varias figuras de Mafex también están por venir el Rambo First Blood el John Rambo de Hiya Toys también tiene su video y esta figura me sorprendió bastante ya que me gustó muchísimo más de lo que esperaba quizás esté en mi top de figuras del año y por supuesto también hicimos el review del Spider-Noir de Spider-Man 2 de Spider-Ver fabricado por la gente de Sentinel esta figura está interesante tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas para Mezco hicimos el video review de Firefly de su línea G.I. Joe una línea que está yo creo que en el tope para mi gusto de lo que está haciendo Mezco hoy día y luego le entramos de lleno a X-Men con el cíclope que sacó Marvel Legends para la serie del 97 ahí muy interesante quiero conseguir el Logan espero conseguirlo pronto luego hicimos el de Logan o el de Wolverine Tiger Strap Reissue de Mafex este fue el relanzamiento que hicieron lo logré conseguir y ya tiene su review y también el cíclope de la misma línea también el reissue y si quieren ver si no han visto el video y quieren ver porque esta figura porque esta figura no la deberían comprar porque es un fail vayan a ver el video totalmente recomendado y pues tengan mucho cuidado cuando les llegue o si la tienen ya y luego nos fuimos de Gamers con la serie de Metaslog 3 hicimos el review de Rosy fue la primera que revisamos y me enamoré de la línea para luego continuar con Tarma uff que buenas figuras no han visto el video no me dejarán mentir cuando lo vean lo bien que están estas figuras y luego hicimos el video review de uno de los soldados rebeldes que vienen para esta web hay un pack doble sin embargo esto es la versión sencilla de uno de los soldados y terminamos con el video review de Fiolina para que tengan una idea de cómo son las figuras femeninas de esta línea ahí está muy recomendado muchas gracias por llegar hasta acá por favor denle like al video compartanlo y suscríbanse si no lo han hecho vayan a ver también los videos que se han perdido gracias a todos los miembros del canal quienes apoyan para la creación de contenido mes tras mes a todos los que llegan al final de los videos muchísimas muchísimas gracias saben que a youtube le encanta que la gente vea los videos completos la idea es que meternos en algoritmos que lo recomiendo a más gente o sea como funciona todo así que eso lo agradezco mucho 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 y viene hasta acá dejo un comentario un saludo como siempre es agradecido y trato de responder todos los comentarios que sean preguntas saludos insultos lo que sea a la brevedad